¿Qué tal amigos? Soy Dani González de Mundo Fox para invitarnos que nos acompañe este próximo sábado a Tom Pickett Nissan. 45 Norte salida con la AirTex de 9 a 12 del mediodía. Los mejores precios, los mejores vehículos, el mejor financiamiento. Sus amigos de Mundo Fox estaremos aquí presentes en Tom Pickett Nissan.